Este lunes en horas de la tarde, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de San Gil, en trabajo conjunto con el de Cúcuta, lograron la captura de Orlando Buenahora Hurtado, hombre de 29 años, quien se encontraba en una obra de construcción ubicada en la Autopista Internacional, en el kilómetro 7 más 500, en Cúcuta. El hombre de profesión, obrero de construcción, vivía en una invasión del barrio La Libertad, en San Antonio de Táchira, en Venezuela, y trabajaba en Cúcuta. En días pasados, la madre del menor de 7 años se acercó a la Fiscalía para instalar la respectiva denuncia, afirmando que este hombre había abusado sexualmente de su hijo de 7 años en varias ocasiones, cuando vivía en San Gil. La denuncia fue suficiente para que la Fiscalía Primera de San Gil ordenara la captura de Orlando Buenahora Hurtado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Este martes, el hombre se presentó en la audiencia para la respectiva legalización de captura, en donde no se allanó a los cargos imputados y al mismo tiempo le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel de Berlín.